Bien, seguimos con más informaciones por las pantallas de Canal 2, también en Chile NFM en el 101.3 y nos acompaña el Gobernador Provincial de San Antonio, Manuel Villatoro Jerez, para hablar de varios temas que tienen relación con nuestra provincia. Gobernador, ¿qué tal? Bienvenido a Cablo Noticias. Gracias Pablo por la invitación. Hablar de un tema que es bien relevante, que nos tiene preocupados ya desde hace varios meses con los incendios forestales que, principalmente en el verano, se generan estas situaciones con mucha temperatura, baja humedad y también fuerte viento que pueda generar, sin lugar a dudas, emergencia en las zonas más rurales de la provincia. Sí, bueno, ha sido un tema que no ha dejado de preocuparnos, por cierto, y también ocuparnos desde el mes de agosto, septiembre prácticamente nosotros con la CONAF hemos iniciado un trabajo bien arduo, principalmente en materia de publicar o señalar a la comunidad sobre los cuidados que se requieren para evitar los incendios forestales. El 99% de los incendios forestales, Pablo, detrás de ellos está la mano del hombre, ya sea de manera intencional o de manera fortuita, pero está la mano del hombre. Por tanto, somos los principales responsables y tenemos que tener cuidado. Hoy día las cifras, si bien son alentadoras, porque claro, el año pasado o la temporada pasada tuvimos una temporada bastante fuera de lo normal. Tuvimos casi 10.000 hectáreas de bosques y pastizales consumidas por el fuego con incendios que fueron gigantescos. Ustedes saben, lo cubrieron ampliamente a través de los medios de comunicación. A esta hora llevamos 101 incendios forestales, un 23% menos que el año pasado, a la misma fecha donde llevábamos alrededor de 132. Llevamos en general también muchas menos hectáreas consumidas, alrededor de 552 versus las 10.600 que teníamos el año pasado. Entonces, si bien las cifras son positivas, dentro del quinquenio, es decir, del último periodo más grande que se toma en consideración, estamos más o menos muy cerquita. 113 es el promedio de los últimos 10 años. Nosotros estamos aproximadamente, los últimos 5 años, perdón, nosotros estamos aproximadamente en 101. Por tanto, hay que redoblar los esfuerzos. Hemos tenido además muchos incendios simultáneos. El fin de semana pasado tuvimos alrededor de 4 o 5 incendios de manera simultánea, incluso en la región de Valparaíso. Por tanto, lo que ha sido de gran ayuda, y en esto yo tengo que valorar el trabajo que ha hecho el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ha sido la destinación de un helicóptero permanente al aeródromo de Santo Domingo, que nos ha permitido, junto a las brigadas de CONAF, que han aumentado, que se adelantó la contratación, poder actuar rápidamente. Y esto nos ha permitido, Pablo, actuar de manera inmediata y evitar que los incendios se propaguen. Se está terminando el mes de enero también, gobernador. Está por comenzar febrero y un tema irrelevante es la seguridad en este verano en la provincia de San Antonio. ¿Cuál es el balance y qué es lo que se viene finalmente en este tema? Bueno, el balance está en momentos positivos. Yo quiero recalcar que en los últimos 2 o 3 años que me ha tocado encabezar las decisiones de la provincia, hemos tenido veranos bastante tranquilos y esto obedece a que hemos logrado coordinar acciones con las policías, con carabineros, la policía de investigación y principalmente los municipios. Y aquí quiero destacar, Pablo, la labor de los municipios, principalmente Cartagena, la comuna del Quisco, el Tau, que decidieron en algún momento no entregar, por ejemplo, más patentes y permisos para el desarrollo de actividad en el borde costero, principalmente lo que era de venta de bebida alcohólica o discoteca. Y eso fue un tremendo punto y eso lo trabajamos de manera coordinada con los municipios, con las policías y logramos en esto reducir muchísimo. Recuerda tú que teníamos año a año, ya era en los medios de comunicación muy común, el reportaje sobre Cartagena, sobre el litoral central, las peleas en la playa. Bueno, esos reportajes se acabaron. Hoy día ya no están. Hoy día, lamentablemente, hay otras noticias que tienen que ver con las personas que lamentablemente se pierden o fallecen por inmersión en el mar. Pero en términos de seguridad pública ha mejorado bastante y las cifras son bastante positivas. Partimos un poco, yo lo dije, un poco más escuálido, pero no por eso menos potente el trabajo en el verano producto de la visita del Santo Padre a nuestro país que requirió que se desviaran un número importante de carabineros hasta las zonas donde iba a estar la visita del Papa Francisco. Sin embargo, hoy estamos con dotación prácticamente completa. Desde la semana pasada que llegaron el resto de refuerzos que se esperaban por parte de carabineros. Por tanto, estamos con carabineros y todo el personal de la Policía de Investigaciones a través de la Prefectura Provincial encabezando el Plan de Acción Focalizada. Por tanto, en lo que a nosotros respecta, hemos puesto todo lo que está en nuestras manos. Hoy día falta que el otro 50% que tiene que ver con la seguridad pública esté también en manos de las personas que hoy día están veraneando en el litoral centro. Gobernador, antes de finalizar, una muy buena noticia para los 6 trabajadores portuarios que son estas pensiones de gracia. Por años hemos visto por las pantallas de Canal 2 a don Pedro González haciendo la invitación, haciendo el llamado, coordinación, reunión y finalmente esto ya está dando frutos. Sí, estamos muy contentos, Pablo. Creo que hemos marcado un hito importantísimo en este gobierno. Bueno, desde hace por lo menos 10, 15 años que Pedro González, lo estábamos hablando de los trabajadores portuarios que salieron de la actividad desde la primera modernización del puerto, cuando recordemos ustedes, se licita el molo a manos de San Antonio de Miral Internacional. Ella fue la primera camada de trabajadores que salió primeramente de la actividad portuaria ligada al Estado y no recibieron pensiones de gracia, no estaba dentro del acuerdo. Sin embargo, ellos postularon a través de una serie de negociaciones, han venido solicitando al gobierno, son alrededor de 180 los trabajadores y viudas de trabajadores que están esperando por una pensión. 10 años probablemente luchando para esto y no se había conseguido ni una sola. Nosotros en este gobierno, puntualmente, desde que me toca asumir la gobernación provincial, nos pusimos a la tarea de poder conseguirlo y logramos un compromiso con el gobierno de anualmente ir entregando 10 pensiones de gracia para cada uno de ellos. Finalmente, en el día de hoy, se tomó razón por parte de la Contraloría y llegó el documento del último de los 10, primero, que corresponden al año 2017. Así que esperamos ahora, a principios de marzo, poder estar haciendo la ceremonia con las primeras 10 pensiones de gracia para el agente Pedro González y decir que está el compromiso, además, y don Pedro lo sabe que este 2018 van a haber 10 más también por parte de la división del DAS del Ministerio del Interior, que es la que entrega las pensiones de gracia para estos trabajadores. Así que esperamos seguir avanzando y esperamos que el gobierno que viene también pueda comprometerse a seguir ayudando a estos trabajadores portuarios de San Antonio, muchos de ellos con graves problemas de salud que requieren hoy día de una pensión de apoyo para ellos y para sus familias. Una muy buena noticia con la cual despedimos esta entrevista. Gracias, Pablo, y por supuesto, esperamos que el verano continúe de la mejor manera posible, así que hacemos el llamado a todos los que nos visitan, que nos ayuden, que sean corresponsables de cada una de las tareas, tanto en materia de seguridad como principalmente el autocuidado de sus propias vidas. Así que vamos a estar pendientes de eso y esperamos encontrarnos la próxima semana. Muchas gracias, gobernador, así será. Con esta entrevista nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más por las pantallas de Canal 2 y también en Chilena FM.